Estas son las 5 películas más taquilleras en toda la carrera de Brad Pitt. En el 5 está Eras una vez en Hollywood con casi 380 millones, aquí hace pareja junto con Quentin Tarantino y Leonardo DiCaprio y por fin ganaría su primer Oscar a mejor actor de reparto. En el 4 está La Gran Estafa con 450 millones donde hay un elenco enorme y hace una gran pareja junto con George Clooney. En el 3 está Troya con 483 millones, una película súper épica y con muchos momentos de acción y le digamos la verdad, no hubo otro mejor actor que Brad Pitt para hacer de Aquiles. En el 2 está El Señor y la Señora Smith con 486 millones, esta película es más conocida porque Brad deja a Jennifer por Angelina. Y en el 1 está Guerra Mundial 7 con 531 millones de dólares, una película de zombies muy diferente, muy buena que ya merece una secuela.